La presencia de Jesucristo La presencia de Jesucristo se hace tan increíble Tan abundante Tan rica, verdaderamente rica Que Él se hace más real a usted que la persona que está a su lado Ahora, yo quiero pedirle a todos aquí Que presten atención Nadie mire alrededor Nadie le hable al otro ahora Porque si se pierde esto Se lo pierde todo La presencia del Señor Su persona Su persona divina Le pertenece a usted La presencia de Dios Su gloria No le pertenece a los ángeles Le pertenece a usted En ese instante A medida que iban subiendo a Jerusalén Antes que la sangre fuera derramada Antes de la cruz Los apóstoles Se asombraron Al seguirle tenían miedo ¿Sabe por qué? Empezaron a gustar de su gloria Y no entendían por qué Y no entendían por qué Había una atmósfera de gloria alrededor del Maestro Lo sintieron No lo podían entender Y ahora se asustaron En el monte de la transfiguración Cuando la gloria de Dios descendió Y Elías y Moisés Se le aparecieron a Jesucristo Pedro, Santiago y Juan Que no estaban acostumbrados A experimentar semejante gloria En ese momento Ni sabían qué decir Perdieron toda habilidad De saber qué decir Oh hermano Tantas veces somos tan inteligentes Planeamos todo Todo está justo Justo como debe estar Pero cuando la gloria de Dios desciende Nuestros planes mueren Todo lo que pensamos saber No lo sabemos más Y tartamudeamos con nuestras palabras La gloria de Dios Paraliza nuestras habilidades humanas La gloria de Dios Paraliza nuestras habilidades humanas La gloria de Dios siempre paraliza Nuestras habilidades Y nuestros talentos humanos Cuando la gloria de Dios vino Ellos no sabían lo que estaban diciendo Señor, hacemos tres carpas Una para ti Otra para Elías Y otra para Moisés Pedro ni sabía lo que decía Pedro ni sabía lo que decía Porque la gloria de Dios Siempre Nos paralizará Las habilidades humanas Pero damas y caballeros Aquí estoy para profetizar Usted y yo Nos acostumbraremos A la gloria de Dios Nos vamos a familiarizar Después que Catherine Kuhlman murió Una mujer poderosamente usada por Dios Que experimentaba la gloria de Dios A veces en sus reuniones La gloria de Dios aparecía como una nube sobre su cabeza Miles de personas la veían La presencia de Dios era tan rica en esas reuniones Desde el instante que ella pasaba a su pie por la plataforma Hasta el instante que se iba La gente toda la hora llorando Luego de morir Yo estuve en su oficina Y yo vi a una ancianita Trabajando con los cassettes Y poniéndola en sus cajitas Y me acerqué a ella Y le dije ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cuánto hace que está con Catherine Kuhlman? Dice Estuve con ella desde el día que comenzó Trabajé con la señora Kuhlman por muchísimos años Me dijo Y le dije Dígame por favor Si hay una cosa al respecto de Catherine Kuhlman Que sobresale Una cosa Al respecto de ella Que afectó su vida ¿Qué es? Comenzó a llorar Me miró y me dijo Ella hacía que Jesús sea real para mí Hacía que Jesús sea real para mí Damas y caballeros Eso es lo que Dios quiere En su vida Que a donde usted vaya A donde sea que usted vaya Usted haga de Jesús algo real Todos los que hablen con usted Todos aquellos que usted ministre La única cosa Que usted debería dejar con ellos Es la realidad de Cristo Jesús Se olvidarán de su sermón Después que se vaya La gente que usted toque Yo les aseguro una cosa Se olvidarán de sus mensajes Pero recordarán una cosa La presencia de Dios La presencia de Dios Oh sí Sus mensajes serán grabados en cassette Siempre pueden recoger el cassette Y escucharlo otra vez Y recordar lo que usted dijo Yo he predicado Muchísimos sermones Cuando teníamos la iglesia en Florida Prediqué muchísimos sermones Pero la mayoría de la gente que me escuchó Dudo que se acuerden mucho de lo que dije Pero una cosa sí se acuerdan Cuando le pregunten Dígame de Benihín Algunos de ellos todavía dicen Me presentó al Espíritu Santo Hermano Si una persona Si solo una persona Llegué al cielo Habiendo conocido al Espíritu Santo Y el poder de Dios Gracias a mi vida Entonces no viví en vano Usted y yo Tenemos una responsabilidad La pregunta Que le haré esta noche ¿Qué ha hecho con Cristo Jesús? ¿Qué ha hecho con Cristo Jesús? ¿Está edificando su reino O el de Él? ¿Está predicando su mensaje O el de Él? ¿Está edificando algo Para usted? ¿O para Él? Cuando todo acabe Todo lo que usted haya hecho Será probado Lo que usted haya hecho para usted Usted lo perderá Pero lo que usted haga para Él Queda y permanece para siempre